Y esto es Fortaleza Mixteca Directamente desde San Tomaso Cotepec Para ustedes, paisanos Eso, 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 eso Y a zapaternos duro Y con esta vuelta chilena Saludamos a todas mis gentes de San Tomaso Cotepec Ahí para la región Mixteca Y no olviden que la humildad es la base de todo este toro Y puro Fortaleza, 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 Fortaleza Mixteca Y nos vamos hasta mi Aguatlán de Porfirio Díaz ¡Échale, échale! Allá para Cotepec Para todos los radicados de la Ciudad de México ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Y puro son de Fortaleza Mixteca 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 De igual manera, cordiales saludos allá para las doce agencias de Ojo Tepero Y así se baila Y con esta chilena agradecemos todo el apoyo que nos han brindado Seguimos puro pa' delante Música 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 Música